Al fin de cuentas, cuando me pongo a pensar, lo que decías es verdad. Tu voz me refresca como el agua del mar, pero mi sed no puede calmar, pero mi único talento es intentar, quizá también es mi debilidad. Y aquí me pongo con el alma en el pulgar, para escribirte una vez más, sumo un reflejo en dos espejos, frente a frente, que difícil es mirar. Pero mi única herramienta es observar, y esa también es nuestra debilidad. Cada explicación, cada trago de ginebra, cada indiscreción, cada respuesta indulgente, cada conversación, sucia como un cenicero, negra del café, blanca en cada ser. Fundación de la amistad, el amor y la verdad. Fundación de la amistad, soy una hoja en el viento que vos sosplazas. Fundación de la amistad, soy una hoja en el viento que vos sosplazas. Fundación de la amistad, soy una hoja en el viento que vos sosplazas. Quizá también es nuestra debilidad Cada explicación, cada trago de ginebra Cada indiscreción, cada respuesta indulgente Cada conversación, sucia como un cenicero Negra del café, blanca en cada ser Fundación de la amistad Fundación de la amistad El amor y la verdad Fundación de la amistad Fundación de la amistad